Atención, el ganador del sorteo de hoy es el proyecto de la entrada de 3, 7, 7, 1, 0, 5. ¡Todo listo para el arranque! Buen marco tenemos, ¿eh? ¿Cuánto público de ustedes que saben calcular? Estamos en las 30.000 personas. Sí, sí, sí. ¡Qué bien que la tocó! ¡La hizo de lujo! ¡Qué bien que la hizo! Salió para el otro lado donde no hay nadie. Cuenta con una pequeña dosis de fortuna en este tipo de jugadores, ¿no? Pero está quedándose con el arranque con muchísima naturalidad. Es un muy buen arquero. ¡El centro que va a venir! Tratará de llegar hasta el fondo. Se pegó al arco. Llegó para tapar que está haciendo un muy buen partido. Tiro de esquina. El tiro de esquina que ya viene al primer palo. Viene el uno, ¿eh? Pasó a toda velocidad y se lleva la pelota para Juana. ¡Pillante el arquero de nuevo! Está llegando para dominarse. Tiene que acercar a alguien para descargar. Ya levantó la cabeza, ya pizpió. Llegamos para cortar el circuito. ¡29 minutos! Tendrá que buscar a alguien para descargar. El gol es un golazo. ¡Por fin una! ¡Uh! ¡Uh! ¡Momento! ¡Rexona! ¡Ah! ¡Ahí saque lateral! Me parece que me ve con la garganta seca nomás. Espero que en el segundo tiempo los muchachos reaccionen. Tiene opciones. Tendrá que elegir. Se va a acomodar para meter el centro. ¿Qué le va a pegar si lo deja? Hay que saber defenderse. Lo hace bien por ahora. Cuando anuncia que se ha ido este primer tiempo. Ya están jugando el segundo tiempo. Empieza a tener emoción otra vez el segundo tiempo que había arrancado en el nivel más abajo que lo que pasaba en la primera etapa. De lo que pasó en la primera etapa. Levantó el nivel del partido en los últimos minutos. Y es córner. Hay que aprovechar que son bastante desordenaditos atrás, me parece, ellos. No sale cómodo. ¡Tatán, tatán! Buscando con este centro. Nadie llega a esa pilota. El golabora permanentemente cuando ataca el equipo rival. Tratará de llegar hasta el fondo. Ya levantó la cabeza, ya te expigó. ¡Sí, sí, te lo perdiste! Patea la red, patea el palo, patea el travesaño. ¡Te lo comiste! Por más que digas de todo. Tendrá que buscar algún compañero para descargar, si no, lo van a comer. La vienen sacando. ¡Qué bien le sacó la pelota! Muy bien. Se ha apagado el partido. En cualquier momento, hacemos algo, ¿eh? Pero es sistemático, falta y falta y falta, ¿eh? En los dos. Se quiere ir por afuera, veremos si lo deja. ¡Venga le que me gusta! Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica. Ya la reventó. Hay que saber defenderse, lo hace bien por ahora. ¡El centro que va a venir! ¿Lo pueden hacer callar de la voz del estadio? Está hablando hace cinco minutos. No, ya me tiene podrido. ¡Es una cosa de loco! ¡Le pegó al arco! ¡Ja, ja! ¿A dónde la tiró? A cualquier parte, por suerte. Lo pegó bien, tres tiros, diez pesos. Sí. ¡Ahí está, me gusta! Continúa, sin embargo, es muy habilidoso. Y ahora, agarrate, Catalina. ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Gooooool! ¡Qué lo parió, Juan! Tenemos que ir por más, Gallito. ¿Podrá mejorar esto? ¿Por qué no va a mejorar? Sí, sí, tiene que mejorar. ¿Y si no? ¡Tatán, tatán! ¡Ay! ¿Por qué no entró esa pelota? ¿Me podés explicar por qué no entró? Se complicaba. ¡Esta me gusta! ¡Qué bien que le ganó! ¡Pide la pelota Valdazzi! ¡De buen arbitraje! ¡Señoras y señores!